Pasa la jupa, si no lo voy a dar con esa Y la cosa suena, ra, 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 ra Scooby-Doo, pa, pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena, ra, 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 ra Scooby-Doo, pa, pa Y el pum, 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 pum Tú quieres hookah, pásamelo, vente Tú quieres hookah ¡Suscríbete!